Señores, hoy acaban de despedir oficialmente en el noticiero de la televisión cubana a Rafael Serrano. Dicen que la gente está llorando a mares, todo lo que es malecón, prado, zanja. Es que la gente ha sacado sus sábanas negras en luto nacional. Porque han existido muchos presentadores de las noticias. Manolo Ortega, en algún tiempo estuvo Cepero Brito también. Muchos, pero nadie con esa entrega. Nunca existió un presentador que se diera de golpes en una tetilla por la muerte de Fidel Castro. Dicen que entre mocos, lágrimas y mucho llanto, sus compañeros decían, al fin, coño, al fin, al fin. Como te vamos a extrañar. Quiero vivir con ustedes uno de estos momentos. Porque lo que nadie sabe, lo que nadie sabe, es el próximo paso. Esta es la despedida, pero nadie sabe el próximo paso. Quiero revivir con ustedes uno de estos momentos que ha sido trágico para el pueblo cubano. La gente está que no sabe lo que va a hacer. Dice que había gente que ya iba a comer y dijo no. Y botaba su comida y decía, sin ti no podemos, herrano. Se está pensando tres días de duelo nacional, a media hasta. Inclusive rebajar dos, tres libras de arroz. Se pasaron. Para el próximo mes. Hay gente que ha renunciado a comer carne de puerco este 31. Y gente que había puesto su matica de Navidad, la está quitando por nuestro cerrado. Este es el momento donde por entregar y entregarle, entre los obsequios que le dieron, le dieron una foto para que recordara bien el momento en que le estrechaba la mano a Fidel Castro. La ponga en la sala, ahí la mire y diga, por ti me quitaron la visa al Yuma. Ahí está. Más de 40 años frente a las cámaras del noticiero nacional de televisión. Avalan la obra de mi compañero, de Rafael Serrano, un hombre cuyos méritos aquí no cabrían. Ha sido ejemplo de disciplina, ejemplo de modestia, rigor, excelente dominio de la técnica, buen gusto y respeto a la audiencia. Eso es lo que ha caracterizado su paso por el noticiero. Sobre él, los enemigos de Cuba han tejido decenas de campañas de desprestigio porque saben el valor de su palabra, de tu palabra, en defensa de la revolución. Los televidentes confían en Serrano y Serrano se debe a sus televidentes. Hoy le despedimos de nuestro noticiero con la tarea más que cumplida y el cariño de todos sus compañeros, sobre todo los que de él nos sentimos sus eternos aprendices. Muchas gracias por todo. Gracias, Añé, por esas palabras. Realmente me debo parar. Y se encuentran con nosotros en nuestro estudio, como hoy es una emisión realmente especial, Danilo Sirio, vicepresidente del ICRT. Muchas gracias, muchas gracias. También nuestro director general, Adrián Fonseca. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Mucho Adrián. Y también se encuentra Rey Gómez. Rey Gómez. Venga para acá. Bueno, realmente... Qué momento este es. Pero no te quedará sin noticiero, Serrano. Sabemos, ya tenemos la cámara puesta en cualquier momento, vestido de hilo y con tu cagua. Esas gafas y el nasobuco te estarás tirando ahí en forlores del... Y como recién llegado dirás, ¿dónde está Univista? ¿Dónde está Univista? Aquí tendrás tu noticiero, Nero. Tenemos ahí a Lola para que te maquille de Omar.